Bueno amigos, segundo día consecutivo, ayer la cosa estuvo muy, muy, muy flojita, vamos, muy flojita, ni una sola captura, entonces hoy he decidido, como sobró mucha carnada, de aprovechar y echar otro ratito. Hoy no he madrugado tanto, son las ocho y media, y se ve la playa, ya con las cañas montadas, eso sí, hoy el agua está espectacular. Las cañas montadas, como podéis ver, en acción de pesca, a ver si hoy quiere dar la cara a algo. Por lo menos que las vea de moverte. Y bueno, comentaros simplemente, tengo puesta tita, tita palangre, licrada, he hecho un canutillo en una de ellas, y la otra americana. Traigo también cangrejo vivo, y poco más, cangrejo, tita, tita baby, traigo una cajita también, y americana. A ver si hoy quieren dar la cara, hoy está el día para ella, para mi amiga Pepa. A ver si quisiera. Creo que se puede ver, ¿no? El agua está estupenda. A ver, a media mañana, a última hora de la mañana, tenemos de punto de marea alta, sobre las una, una y algo, así que tenemos dos horitas, horitas y media larga, buena, buena, de pesca, entre las... yo calculo que entre las diez y media, once, en adelante, tendremos un par de horitas buenas, o por lo menos, aparentemente buenas. Si se mantiene así en el tiempo, que la predicción es que se entre un poquito de poniente, pero muy poquito, muy poquito, no como ayer, que entró fuerte, al final me tuve que marchar, cuando en teoría se iba a poner la cosa un poco mejor, pero bueno, viendo que no había ninguna picada, pues con el poniente que entró ya más fuerte, se fue a unos veintitantos, kilómetros por hora, y hoy se esperan diez, doce kilómetros por hora, o sea, lo que es aquí, en esta zona, es prácticamente calma chicha, como decimos hoy en Málaga. Así que bueno, espero mostrar algún vídeo de alguna cazurita, y si no, pues bueno, pues esperar. Esto es la pesca, paciencia, la madre es la ciencia. ¡Vamos! Bueno, family, son las diez y media de la mañana, y vamos en línea con ayer, o sea, ni una picada. Sigo con la americana, en la segunda caña, aquella de allí. Y la tita, como comenté al principio, que estaba en esta caña, la he cambiado, le he puesto un cangrejo, lo he revisado, el cangrejo ahora mismo, hace un momentito, y el cangrejo está vivo, vivo. O sea, ha salido más vivo que ha entrado. Estaba un poco aletargado del frío ahí en la nevera, y ha cogido agua, y la verdad que está estupendo. Un cangrejito tamaño mediano. Y bueno, aguanta aquí el fresquito que hace hoy. Bueno, ya son las diez y media, como digo, o pasadillas, diez y media a once menos veinticinco, y la playa está, pues, abarrotada, abarrotada, como podéis ver. La playa está abarrotada. ¿Veis? Abarrotada de pájaros. Allí al final se ven unos poquitos. Bueno, pues esto es lo malo que tiene la pesca. Esta intranquilidad. Bueno, pues, a seguir esperando. El agua, como comentaba antes, está espectacular. Parece que está tomada, pero que va, una vez que te acercas, está bastante clara. No sé si podréis verlo en la imagen, pero se ve perfectamente el fondo. ¿Veis? Queda un poquitín de ola, pero nada, muy poquito, muy poquito. Y bueno, a ver si se aprecia mejor. Ahí, ahí con la ola. ¿Veis? El agua, el agua está para la dorada estupenda, de temperatura buena, porque para acercarme me he tenido que meter hasta casi las rodillas. Y bueno, el sitio, el sitio de dorada, cebo de dorada, y lo que tiene la dorada, a esperar, a echarle hora. A ver si hay suerte y y hay alguna que quiera, que quiera dar la cara. Bueno, pues nada, estamos ready, familia. Venga, seguimos. Parece que hay picada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Qué va! He tenido picadas claras, tío. Se ha cargado La tita entera Madre mía Bueno, ahora lo voy a ver claro Si la picada era clara Una tita de palangre entera Mira lo que ha dejado Bueno, vamos por ello Otro picadón Y esta que la he visto Pero claramente Esta no está Parece que sí está Venga, vamos a ver La otra se ha llevado la tita entera Esta tengo una tita baby A ver Esta de pesa un poquito A ver si quiere dar la cara La picada sí es muy bonita Pero vamos, lo que sea es chico No es grande A no ser que venga navegando para acá Nada, otra picada fallida Madre mía Madre mía Joder Lo que ha hecho con la tita La descorganterita Bueno, a ver si quiere La próxima vez lo dejaré de comer más A ver si te la lo me entera Esta vez sí está Y se ha quedado la caña La próxima vez lo dejaré de comer más Y se ha quedado la caña Y se ha quedado la caña Y se ha quedado la caña La próxima vez lo dejaré de comer más La próxima vez lo dejaré de comer más La próxima vez lo dejaré de comer más La otra picada y gorda Mira en directo A ver si repite ahí La próxima vez lo dejaré de comer más 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 ¡Otro que me han embuchado! De buen tamaño Otra picada Otra picada A ver si está como Otra picada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.